Hola muy buenas a todos chicos, aquí Verme con ustedes Están listos para otra parte de Recién Evil Esta vez en la última nos quedamos en que teníamos que conseguir el engranaje y tal Lo conseguimos Y vamos a ver que podemos hacer con el engranaje Al parecer el engranaje se utiliza para abrir una puerta que estaba por acá Entonces vamos a ver que conseguimos Fuck ¡Muere! 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 ¡Uff! ¡Qué rico! Bien, mírenme, no pasó nada Muy bien, muy bien ¿Engranaje? Un excelente ¡Ay no! ¿Qué es esto? Lo tengo Dale Dale ¡Voltealo! 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 ¡Eso! ¡Voltealo! ¡Toma! ¡Carga! 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 ¡Incredir! ¡Nadie! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Estoy sangrando! ¡No tengo! ¡No tengo para curarme! ¡Uff! Aquí hay una torniqueta imagina que con esto sigo con lo mismo bueno pues ya que voy a hacer aquí, bien, dale la palanca como tiene que ser dale dale con ganas, como una mujer grande muy bien bueno eso se quedó así, yo no me voy a meter con eso por qué por qué no y ya así de siempre ajá y, ah falta otro super inteligente yo, vamos vamos a ver no viene nadie ya muy bien bien muy bien, muy bien vámonos, vámonos, vámonos 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 vamos a ver a ver, que nos encontraremos ahora ¿dónde estamos ahora? dijo el pobre alma errante mientras lamentaba su destino joder otra vez las pulseras ¿quién eres? dime la verdad soy la autoridad el miedo requiere audiencia e intérprete ok autoridad ¿deberíais ir al bosec? ¿dónde la vida comienza? ¿qué quieres de nosotros? tu culito ok ok ella tiene algo súper bueno que se llama una linterna y, o sea yo me imagino que por aquí hay escombro no puede ser que no haya nada en serio estoy urgido de balas ¿qué es esto? dibujo de kafta me imaginé que una de esas cosas debería estar por aquí no es para menos por favor oh, interesante se me lo sabía por aquí nada 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 bueno vamos a ver bien vamos a ver vamos a ver en qué termina todo no tengo muchas balas que digamos eso es lo que me preocupa me interesa una torre de radio tenemos que enviar un SOS esto no lo hubiera visto ok no te enredes con los controles coño no era aquí ok joder pero está complicadísimo a este sí lo agarré bien pieza de mejora muy bien y bueno mira por aquí a ver qué tal corriendo vamos salta con tus joder macho qué coñas eso es verdad o sea no es culpa tuya es culpa tuya que todo esto sea que todo esto sea un desastre hombre tiene que haber algo por aquí o sea escucho ruido desde adentro es un ruido de que metal está chocando con metal algo me dice a mí mi experiencia me dice a mí que eso no es bueno por si acaso por favor bien recarga rápida vale si por ahora vamos a montar la recarga rápida de la pistola confirmar bien listo listo entonces ahora bien me gusta la tipa esta balas por favor balas bien me imagino que será aquí la de la torre de control a ver va nada está rota jim quédate aquí voy a ver qué puedo hacer ella es mcgiver o sea ella es handyman handywoman bien ojo le funcione no sé no sé Moira Barton mis compañeros y yo hemos sido muestrados Barton no sé dónde estamos yo sí sé dónde estamos estamos en un lugar extraño en una costa han matado a los demás por favor es que está complicadísimo está súper enredado mi nombre es Moira Barton Barton ¿qué pasó? claro ah claro es una isla es una puta isla interesante es una isla es una isla eran ocho y conseguí dos y he desblocado un diseño interesante atracador ok no entiendo nada no importa dale así bien las medallas o sea dice bueno cualquier cosa has abierto tres cajas militares bueno por lo menos la de las cajas militares está hecha y continuamos bien ah mira hay puntos de habilidad vale vamos a ver puntos de habilidad tirador de suelo cambio de bastador incremento el poder del disparo tras cambiar el arma apalanca límpida a ladrillazo incremento el ataque del ladrillo rescate espere reducirla mitad de tiempo que tardes en rescatar a tu compañero ok bien hay una cosa ajá esto el pisotón pero yo creo que no me conviene usar eso imagino lo que voy a hacer no esto no el tirador ok me conviene primero licencia para armas Claire y Barry ah ustedes a Barry también ok usarán sus armas cuando estén controlados me conviene demasiado me conviene demasiado me conviene demasiado me lo voy a poner claro que sí que más poder de intuición luz poderosa revelazo relevazo ah relevo perdón ladrillazo final bien vamos a poner tirador de suelo esto que es cura rápido reduce el tiempo en que cura esto es incrementa el poder del corazón sí incrementalo que más tienes no creo es que no sé qué ponerme o sea yo me pondría a palanca limpia porque aumenta el poder de la palanca de la chama o a ladrillazo porque me imagino que puedo lanzar ladrillo así que igual en cualquiera de los dos tengo que subirme esto así que lo voy a poner incrementa el poder de las bombas eso es bueno entonces apalanca limpia ladrillo palanca ladrillo palanca ladrillo palanca ladrillo palanca palanca vamos a usar palanca palanca ya lo conozco bien la palanca ha aumentado de fuerza excelente ahora voy a dejarlo así continuar vamos a ver solo una palabra solo un por favor solo una sensación en el aire solo una señal de que aún algo quedamos ahí y ahora qué un barco ok una lanchita me imagino que serán los malos que andan ahí donde me suena pero no sé quién es no sé quién es me suena me suena de algún Resident Evil pero o sea sé que he visto ah es su papá es Barton claro el Resident Evil 1 de Resident Evil el primero claro claro Barton o sea que me imagino debo tener entre mis armas su famoso revólver él tiene una Desert Eagle y creo que es uno de los pocos personajes que tienen esa pistola siempre la ha tenido su consentía desde el Perime de Resident Evil tú le ves la pistola así que a ver qué joder ok vamos a ver a mí me parece una niña así en la mitad de la nada así que yo me cago yo me cago o sea de pana es horrible imagínate la vaina los ojos punzos penetrantes vamos a ver y el juego continúa si está el revólver no 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 es demasiado peligroso para ti aquí tampoco voy a estar a ser niña terca quédate hay una niña pequeña en este planeta que me haga caso muy bien pégate a mí y no te separes vamos ok yo creo que voy a dejar el episodio hasta acá uff buena pistola a ver sí aquí está no perdón es una pitón es una pitón me equivoqué ah la samurai edge que es la clásica de los stars bien excelente hay algo por aquí ay sí mira topacio ok voy a dejar la partida hasta acá porque creo que cambiamos de personaje entonces vamos a dejarlo como que esa es la parte 3 con Claire y aquí empiezo con la 4 con Barton y con Barry entonces vamos a ver cómo funciona todo y chicos si les gustó este video yo sé que es muy corto pero si les gustó espero me comenten me le den me gusta lo compartan si les gustó y yo acepto cualquier crítica que me quieran decir me dices no merme porque tienes bajos FPS y tal bueno yo no estoy en Venezuela tampoco puedo andar costeándome una tarjeta de video súper cacharosa una Titan 980X no sé y sabes yo tengo nada más homenitos ahí que corre bien y con ese que estoy grabando y pues nada espero les haya gustado el video y ya saben nos vemos de este lado de la pantalla chao chao Let's go de izquierda Gracias por ver el video